Estamos esperando, teniendo en cuenta que el juez de la causa, el doctor Martín, no obstante no se haya incorporado después de la feria, por pedidos de licencia, recién se haya incorporado en el día de ayer, y bueno, con expectativas para comenzar con la instrucción de la causa, una causa bastante compleja, pero que yo creo que va a ir muy rápido, en primer término se llamarán a todos los testigos, incluso las médicas que en su momento estuvieron denunciadas, van a figurar principalmente como testigo, hay una pericia que es sumamente clara, es contundente, es expresa, y yo creo que no va a haber ningún problema, ninguna confusión, y no hay posibilidades de justificar, yo creo, la negligencia y la impericia de los profesionales médicos. Yo creo que hubo una promoción de acción, o sea, una acusación por parte de la Fiscalía, que sí pretende, creo yo, derivar la responsabilidad, posiblemente hacia los padres, porque no justifica de otra manera la imputación que no se hace, sino que se determina a autores a determinar lo que va a resultar de la instrucción y de la investigación de la causa, lo que creo que por supuesto es perder el tiempo, perder el tiempo, porque acá hay dos profesionales que han sido las responsables, la menor no estuvo internada, no fue llevada a otro nosocomio, no hubo ninguna otra interconsulta, fueron las dos médicas las que la asistieron, y la pericia es clara, que acá hubo un error médico. Ahora, doctora, ¿qué dice esta pericia técnicamente? Digamos, al menos que se le pueda entender. Hay varios puntos que indican que la muerte podría haber sido evitada, hay varios puntos que dicen que los médicos optaron por poner en riesgo a la menor, hay una expresión que dice que la menor debió ser dejada en observación dentro del nosocomio, que se debió hacer un estudio específico ante el riesgo de que ese elemento extraño fuera por la vía aérea, o sea, es una pericia en donde en todo momento da cuenta de que el error fue un error médico, un error profesional, no un error de los padres, que podría traducirse en una demora, en haber consultado al médico, en una... No, acá hubo un error médico, todo se trató de la técnica utilizada por los médicos o las técnicas no utilizadas y que debieron ser puestas en ejercicio inmediatamente presentado al cuadro.